¿Dónde proviene el nombre de ustedes como grupo? Bueno, particularmente el nombre de ustedes. Bueno, el nombre de Denzel, pues, proviene de Denzel y Marley. Fue nosotros una vez, pues, en el cuarto, pues, pensando, tratando de sacar nombres distintos que no se parecieran a ninguno de los artistas que están hoy en día. Tratamos de hacer algo diferente. Un nombre futurístico. Tú me entiendes distinto, que marca la diferencia entre los duos que estás haciendo hoy en día. Exacto. Un duos puertorriqueño. Bravo. De pura cepa. De pura cepa. Eso es dominicano. Sí. Gracias, gracias. Tato. ¿Qué los diferencia a ustedes como grupo de todos los demás que están afuera? Bueno, ¿qué nos diferencia? Que nosotros, pues, hacemos buena música. Siempre tratamos de llevar algo nuevo para el público, ¿sabe? Música variada, ¿sabe? Tratamos de hacer de todo tipo de música, pues. Para tratar de llegarle, pues, a esos diferentes países. Seguro. Y además de ser un dúo, nosotros somos hermanos y tenemos una química estupenda. Y la gente le dice que cuando estamos en el escenario, ¿verdad? Que marcamos la diferencia y tratamos de hacer música distinta. Tú me entiendes, pero llenar a los corazones y marcar la diferencia en este género. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen, bueno, son hermanos, pero cuánto tiempo tienen formados como grupo en sí? Bueno, tenemos dos años aproximadamente como grupo, digamos. Aparte del género de reggaetón, ¿qué otro ritmo te atreverías? O sea, ¿atreverían a experimentar? Bueno, nosotros hacemos vallenato, cumbia. Yo me atrevería a experimentar una bachatita porque, en verdad, yo tengo la busecita así. Sí, tiene la busecita bien romántica. Sí, sí. ¿Te podemos poner una prueba acá? ¿Ahora mismo? Sí, una prueba caliente. Válgame, válgame. Improvísame, improvísame algo. Esto que vivimos tú y yo es poco casual. Divina hermosa relación, juro no tendrá final. ¡Wepa, señores! Puerto Rico en la casa. Y tú también cantas, simplemente. Bueno, yo... Es la parte fuerte de las canciones. Exacto. Yo rapeo más, pues, canto algunas veces en algunos temas, pero, pues, más me baso en el rapeo. Es la burruda, la fuerte, la que da su odio. ¡Pum, pum! Exacto. Cuéntame, amor. Si tuvieras que darle un consejo a los muchachos que están afuera, que están iniciando en la música, ¿qué sería? Bueno, nada, que sigan hacia adelante, pues, y que traten de hacer todo lo posible por alcanzar su sueño y que nunca se quiten, ¿sabes? Porque la perseverancia, esa es la clave de todo. ¿Tienen algún video en el aire o están planeando hacer? Bueno, ahora mismo estamos, estamos dándole dudas, nos tornamos sencillos en Underground, que se llama... Este es el próximo tema, ¿verdad? Así que tenemos alrededor de 15.000 descargas, gracias Papá Dios, y nos está yendo muy bien. Estamos en los trámites, el video viene pronto. Páginas de contactos y número de contactaciones. Tenemos en YouTube, nos pueden conseguir por Denzel Marlex TV, en Facebook, Denzel y Marlex, esa es nuestra fanpage, y Twitter, aroba Denzel y Marlex. Producción, ¿tenemos lista la canción o seguimos con la entrevista? Vamos con la próxima canción. Con la próxima canción. Con Underground. Con Underground, señores, tenemos que ir en la topa Underground con estos muchachos. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Mis disculpas por el inconveniente que acaba de pasar, pero espero que para la próxima, cuando tengan el video, ven que no traigan la primicia, ¿ok? Seguro que sí, muchas gracias. Pues los dejo a cargo de este grupo que es, lamentablemente, bueno, afortunadamente, un grupo tremendo, con nosotros, cantando su próximo tema, Underground. ¡Suscríbete! 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 Simplemente esta noche tú y yo nos vemos on the ground Aquí ni reglas, viste Aquí ni reglas, aquí ni reglas que seguir Dense Dense Los alquines que musicales Los nuevos superhéroes del género urbano Los que están comandando la carrera El cuerpo de la chance El mayor La diferencia ¡Ven y veo! ¡Woo! ¡Wow! ¿Quería un cambio? Pues toma Pues toma Los de la sangre azul Los arquitectos musicales ¿Ok? En definición Lo más fuerte ¡Ja! Carragas Es magnífico ¡Oh! Es magnífico ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!